Espérenlo, muy bien, y la frase era, esperen, esperen, y la frase era, quédate, ahí, muerto, ya está, esto, me había faltado, desapareció de la nada, así que simplemente necesitaba hacerlo, salir sin guardar, solamente por esta parte, ¿saben? y ya, ya está hecho Espérate, espérate, cuando esperen, hasta sacar, vale, él es el botiquín, no, Tanteum quiere recompensarte, la recompensa está dentro de un osito de peluche, en un jardín, en un jardín de las recolectas ¿Dónde? Es que no sé dónde está el jardín de las recolectas, hace tiempo que quiero ampliar mi espacio de este, ¿saben? Si, está eso, fue una pelea dura, todos lo sabemos, fue una pelea muy dura, gasté casi todas las balas de ametralladora Eso lo debería de, si, por el amor de todos los santos Bueno, de cualquier forma parezco con todo, así que no hay muy este, lo único que sí sería tema del espacio, pero tampoco es mucho, mucho que digamos Por cierto, tema de que, ¿por qué escogieron a un mexicano para que hiciera esa parte? Porque se nota mucho, no es el tipo de, no es el tipo de acento que literalmente te la pasas ahí, en plan, desapercibido Eh, un pescado Espera, si te comeré sin evil 4, me lo podría comer Ya, podrás hacer todo lo remasterizado que quieras, pero matar a un pescado, no, no, ¿verdad? Tengo que hacerlo todo Sí, o sea, gasté la mayoría de mis balas de ametralladora Fue muy malo Oh, vaya, un guachete ¿Qué es? 200 de Adam Oh, hipnotizaron Big Daddy y 12 municiones de pistola Necesitas un guardaespaldas, nuestro nuevo plasmido Hipnotiza e engaña a un Big Daddy para que te lo, te, te proteja como si fuese tu propia Little Sister Esa está buena Oh, que hijos de fruta Guárdalo en el banco Dios, una ranura en el plasmido, gracias Tenías que guardar en un banco genérico Elige un plasmido que quieras colocar en tu nueva ranura No Es que prefiero la del Big Daddy, es muy, es muy, muy bonita, eh En Volvo el todo, eh Eh, hay otra ranura para el plasmido, pero, a ver Tenemos, mejorar salud por 80 Mejorar EV Aumentar máximos de EV Y, uy Enforza el banco, ya sé que ataque a otro que no seas tú De hecho, eso estaría bien Estadito, unidad Descartable Lanza de criaturas y objetos atrás con una descarga Muñeco de tiro Deja a los enemigos, hazlo a ñicos como no te gustan Nutrición extra, consigue un poco de salud extra De tempies y vendas No es que aumenta daño, ¿qué haces en cámara? ¿Bots o torretas? La verdad es que... No, o sea, es que quiero piratearlos, no quiero esto Cada vez que logres piratear algo consigues un poco de salud y de EV Esa no está tan mal Esa no está tan mal, eh Hijos de su madre A ver Aguárdalo en el banco, me cago en Dios A ver Tu salud máxima ha aumentado Lo que te permite recibir más golpes sin que entiendas Sin que te envíen a un terminal de resurrección Otro de estos ¿No? Ya puedes llevar más EV en tu cuerpo Lo que le permite usar más plasmidos antes de que se acaben Ok Voy a comprar otra ranura Es que necesito otra ranura Ah, yo quería del otro Pero bueno, ya que estamos A ver, esta ya la vimos, esta ya la vimos, gracias Consigo un poco de salud extra, no Rosa, la velocidad del fluido de piratear Donde estuviste toda mi vida Gracias Venga Está bien O sea, ahí está ya, ves Y la gente decía que salvar Lidl Sisters era malo Eh, mejoras con él Ok, ok, ok Ahí te va esa Ahí va Ya está Ay, 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 ay La vida es una lenteja O la toma, o la dejas ¿Qué demonios agarré? ¿Qué demonios agarré? La vida es una lenteja O la toma, o la dejas La vida es una lenteja O la toma, o la dejas La vida es una lenteja Si es uno, si puedo Ah, eh ¿Vieron? Si es uno, si puedo O sea, por favor Bloods e hijos Confundirlos Confundirlos Aunque creo que son infinitos Así que tampoco es la gran cosa ¡Maldito seas en la ciudad! ¡Shit! Eh, esa fue crítica Y tú lo sabes, eh Ya, ya está Necesitaba recargar esa estupidez Y ahora necesito recargarla aún más A ver, eso ¡Gastias! De estas me gustan Es que ¿de dónde obtengo Las mejoras de esta? Cada vez que lo he subrateado Algo de consigue Es un poco de salud Este que tenía Botiquines también Te dan EV Aquí está buena Botiquines dan algo más de salud Me podrá sacar más Es que la mejor opción Sería por el tema del este, macho ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hago eso y recargo un poco más de EV Enciéndete ¡Qué cara! ¡Ahí se fue! ¡Pero qué demonios! De hecho, necesito una tienda Ahí hay botiquines Y ahora ya tengo el dinero Para comprarlo ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí hay una! Pero antes de que desaparezca ¡Hijo de...! ¡Ah, no! ¡Ah, pues allá lo había looteado! ¡Qué demonios! ¡Ah! Quiero cosas más baratas, ¿eh? Mira, me estoy empezando a... Yo ya... Voy a tener que ir desde abajo Por favor, dime que hay una ruta Ok Bendito sea tú aquí Tú aquí Necesito más Necesito más de estas Tú aquí Tú aquí Aquí Arriba, arriba, arriba Vuela, pega Y esquiva Porque Cosas pasan Y ahí está Es que los botiquines Me los vengan a 15 Por el amor de Dios Munición perforante de pistola Y no tienes munición de pistola Es normal Ya ves que es demasiado obvio ¿Por qué? ¿Por qué lo harían demasiado obvio? No tiene sentido Al menos ya aparece Uno Y dos Sí Con seis Con seis me sobra Es que no entiendo Cómo es que lo harían así Por favor, ¿eh? Coger Pérdigo en eléctrico Gracias Nada más, ¿no? Sí Solo está el piratero Humana Yo creía que tendría bombas Algo así ¿Quién puede culpar a una mujer Que quiera algo de variedad? ¿Que eres bisexual? Hombre, meh No hay ningún problema en eso No soy uno de esos, por favor Y un buen día Los caballeros dejaron de llamar A ver, a lo mejor si los drogas Así las Ah, no Perdigones de estas ¿En serio yo no tengo para este? Entonces van a estar las copetas Y así, ¿eh? Buena esa Solo faltaba uno ¡Qué hijos de su madre! Gastaría 16 Pero es que me da una pereza De hecho, sí Supongo que sí Voy a ponerle Una vez que encuentre el tema del este Le voy a poner el tema del pirateo Estoy viendo que lo hago mucho Y para lo que es el tema de cura Es muy bueno Listo Ya estamos Eh, haría para el tema del otro Pero Vamos allá Aquí está la entrada Nos ha avisado por radio Dice que buscabas una invitación A las pesquerías No hace falta estar loco Pero si vas a la oficina Del capitán del puerto Y le consigues Una cámara de investigación Al viejo bitch Yo podría hacer algo por ti ¿Qué es esto? ¿Un RPG? Por cierto, ¿estamos grabando? Que no me asuste Sí, sí, estamos haciéndolo bien Así que déjala hacer Ok Eso, eso, eso no es sangre Eso, eso ¡Ay Dios, ay Dios! Recuperarla Recupera Recuperatelo De otro lado, ¿sí? Ok Ok, es de circo Me Me caches en la hacks No sé ni que Me está lanzando Ok, ok, ok Ya, ya, ya Ya lo vi ¡No quiero! Por algo terminamos Laura Por algo terminamos Voy a enviar algo serio Para que te guarden La espalda ¿Dónde te vas? ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¿Lo puedes es demasiado duro para ti? Mi nombre es transportadora ¿Te encontrarás algo Para mantenerte con vida? Ahora vea por esa cámara Y consigue unas fotos De esos bichos Que trepan por el techo ¿No puedes te dejar entrar En las pesquerías? Ok Ok, no entendí muy bien. Como vuelas mínimamente a porcent, acabarás en una caja de tino. Atlas responde por ti. ¿Puedo decir? Primero, ¿y qué enchuchas es Atlas y por qué es tan importante? ¿Eh? ¿Eh? Pues venga. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas velas tengo? Cuatro. ¡Ostras! El realismo, el realismo, el realismo me supera, chicos. ¡Meh! Es que no los veo bien. ¡Son rápidos, eh! ¡Meh! ¡Son rápidos! ¡Muy rápidos! ¿Qué demonios? Ok, ok, ok. Ya entendí dónde estoy. Llamaría al Big Daddy, pero no... No sé yo qué tan bueno sería eso. Mira, me siento muy decepcionado de que sea por allá, eh. Ya, venga, me voy. Ya, venga. Chachachararachuchuchuchuchuchuchuchuchuchu. Ja, 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 ja. Pues le rompí la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? Eh, no, nada. No dejaré de perseguirte jamás. Eh, tengo ciertas dudas sobre eso. Tienes un hitball Tienes una zona de este, señorita Bien, dinero Y más bombitas Se ve que las voy a necesitar, así que ¿Por qué demonios sigo atiendo? Ah, no, es que es de la otra Eh, plasmido, plasmido Esa es una little sister Ya por el tema de las balas, pero es que la mayoría Tiene solamente pistola, o sea Ok Hola, Big Daddy ¿Qué tal? Bien Ok, 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 al menos eso les hace daño Que pase en frente a Big Daddy contra Big Daddy O sea Todos saben que lo quieren ver Así que no La verdad Ostras, hay más Tengo que ir rápido No, no, es que tengo que ir rápido, eh Hay más de esos hijos de su madre Su luz brilla incluso aquí abajo ¿De quién? No lo sé Pero ni lo quiero averiguar, eh Eh, ok, esto Buen doblaje, solo eso, buen doblaje Ahí te va Ahí te va Ok, 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 le falta poco Ok, 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 le falta poco No es suficiente, Adam No lo sé Es que no es tan difícil Gracias, señor ¿Estás encima...? Estás atravesándolo Ok Esto es demasiado extraño ¡Deja de cantar! Mejor escucho esto Ok ¿A pillar? ¡Ostras! Por suerte La tenía Ok Hay un animal aquí abajo Al cual te cura enfermedad ¿Qué coño? La suerte está hecha Fuimos a por Timmy H poco después de medianoche O Ryan acaba con Fontaine O Fontaine acaba con Ryan Entrevistaremos al pobre Timmy bajo pescado Ok Si quieres un poco de diversión El código es 538000 Ok, ok, ok Eso es bueno, eso es bueno 5380 5380 5380 Oh, un osito 5380 5380 Ya está Ok Ya está Pele como es debido De cara a cara Face to face ¿Algún problema con eso? ¿Cómo coño llego allá? Deja Es humana Dios, me encanta ese doblaje No, 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 no Si me agarran esta vez Aunque bueno, no estaría mal Una torretida, la verdad Poner de cierre de seguridad ¿Qué es esto? A ver la M Es que la M es mapa Oh, no Poner de cierre de seguridad Para cancelar las armas de seguridad activas Y desactivar Ya, ok Ya, y como ¿Eso funcionó? No, no, no Sigue, sigue, sigue Ya, a ver Solo hay una opción para eso Granada fragmentaria Ok Conviene vigilar a ese tal conden Antes no era más que un peligro público Al que condenar y colgar Pero siempre logra estar donde no están las pruebas Él es el tipo de matón más peligroso El tipo con visión Ah, eso no se vale Con visión, al parecer Eso es malo En una ciudad en la cual todo es liberal Una persona que quiera ser ¡Ostras! ¿Y esto? Ah, no llegué a tiempo Esto aquí Necesito más para arriba, chicos Ya estamos Eso es Esto aquí Esto aquí Eh, algo que contar He estado viendo Agli Americans Sí, esa serie que solo tuvo dos temporadas Ah, es que lo recuerdo bonito La verdad Y para ser sincero Siempre Ah, aquí están los botiquines ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí los humanos Ya, ok Mira, no Pero es que Una más Ya está Y ahí se me quedó todo el dinero Ah, ok Es que necesito el tema del otro ¿Dónde coño están? Ok, ok, ok Ni tan grande, la verdad Supongo que eso es para ralentizarlo un poco Ah, esto aquí Bien, 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 bien ¿Qué demonios no hay? Gracias, supongo Necesito una más Por favor, necesito una más Ahí vamos Y claro, lo estuve viendo Es Es tan bueno como recordaba De verdad O sea, yo luego investigaré por qué no Por qué lo cancelaron Pero es que solamente tuvo dos temporadas La verdad Pírate Ya estamos Ahora ya es nuestro amigo, güey ¡Astias! ¡No! ¡Se hizo malo! ¡Se hizo malo! Pelea epicarda entre dos, eh Ya estamos El otro güey está bien Ya vas Ah, no tengo Buena esa Ok, ya entendí Pues bueno, me dejaron Eso no es cierto ¿Verdad? ¡Se what? ¡Seguía vivo! Es que sirve mucho Para esta tontería ¿Y quieras o no? Sirve O sea, sirve De alguna u otra forma Sirve el tema de piratearlos Ya que al menos así Primero No te van a hacer Daño Y lo segundo Si atraes alguno ahí Ya te Pues lo mate Y ya está Repito No sé por qué Solamente tuve el tema Sí Está el tema este De que es Como No sé Asqueroso Se podría decir Pero ese es el chiste De la serie No sé O a lo mejor Habrán hecho Alguno O a lo mejor Sucedió Lo típico De que Ostras Ahí va Ahí te va Ya está Pulsa F Para utilizar Botiquina No 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 Ostras Ok Voy a utilizar Una Pero Tienes que atacar Al otro Entendido ¿Qué coño es eso? Lo que sea Sigue Sigue estando Mal Ya está Es el chiste Lo que sea Sigue estando mal Esa es la cuestión Ok Supongo que en algún momento Hicieron algún chiste Fuera de todo ¿No? Lo típico que sucede En ciertas series Bueno Series adultas Y eso Como lo de South Park Y eso Pues que no sé Es muy Me falta una Acá está No sé yo Si es que eso funciona A ver Ya está Ahí se fue A ver Si es que está alguien detrás mío Dispárale a ese alien No me dispares a mí Ok Eso está mejor Agarramos esto Más balas Bales de pistola Nunca tengo Y no sé por qué Bales de ametralladora Uff Todas las que quieras Bales de pistola Desde el inicio Pues no Al parecer Gasté muchas Mi perro Está teniendo un ataque No Tranquilo Está No sé Está Haciendo sus cosas Es muy extraño Es que por lo general Las torretas Deberían tener Bales de ametralladora Que coño Lo siento A ver Aquí hay algo Y no me voy a ir Sin saber qué es No 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 Ah Hijos de su madre Mira si solo fue para eso Yo no Oh Bien 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 Vamos a apretar la caja de seguridad Soy web Tú para acá Necesito uno más para arriba Qué demonios Gracias Tú aquí Tú aquí Tú aquí Y también estoy volviendo a ver Todo el doctor house Porque no sé Me gustaban las series médicas No sé Además ese toque de reality show Le daba un Ya está Justo tengo 28 ¿Dónde demonios está? ¿Dónde demonios está la salida? Fuck you ¿Es en serio? ¿Yo no tengo espacio para la ametralladora? O sea Mira Y hace poco maté Dos big daddy Menos nada Al parecer no sirve para Proyectiles de ametralladora Pero es que ya los tengo ¿Que no? Pues bueno Al parecer tengo muchas balas de ametralladora Ya está Intercambio de mejoras genéticas Me Una biblia Por favor A ver Si ellos eran tan liberales ¿Por qué demostrían tantas biblias exactamente? Quiero decir La mayoría de aquí Ok Me están llevando por el mal camino Y con mal camino Me refiero a que Pues así lo dice la biblia Las pequeñas para él son débiles Pero él es fuerte ¿Qué sa? ¿Por qué? ¿Por qué haces siempre esto? Chuchuchuchuchuchuchuchuruchu Bueno pues va a suceder algo Saca la foto de enemigos con la cámara Para el Saca foto de enemigos con la cámara Para investigarlos Cada tipo de enemigos Ofrece una bonificación Y investigación diferente Pero va a sacar una foto Del sprinter Que hay al otro lado De la ventana Splinter araña, eso que Proxando de investigación ¿Y esa B? ¿Por qué? No, nivel de investigación Bonificación de Splinter araña Daño aumentado ¿Qué demonios? Amigo, mira Es como que ya al oeste Daño aumentado No entiendo muy bien Cómo funciona esto, pero esto es un Splinter araña No, no, es un Splinter escupeplomo ¿Qué demonios con ese wey? Muy feo ¿Crees poder en ganarme? ¿Crees poder en ganarme? Esa estuvo buena Esa sí queda Para la posteridad Cinco O sea, gasté cinco balas en ese wey ¿Crees conocerme? Splinter escupeplomo Ah, pero es que ¿De dónde tengo los Splinter araña entonces? Por si acaso Por si acaso, venga Ya está Destruido ahí No puedo ir por ahí ¿Crees poder engañarme? Es que está atrapado Y ya está O sea, el wey del otro lado está atrapado Y ya está ¿Dónde demonios está ese otro? Pues no No, ahí no puedo hacer esto más ¿Crees conocerme? Diana de seguridad ¿Qué demonios es esto? No, plasmino Diana de seguridad Estas molestias cámaras de seguridad Te deprimen Marca a tus enemigos Con nuestros insectos fotoeléctricos Y estas cámaras Y torretas se convertirán en el mejor amigo Recomendete para la seguridad hoy mismo O sea, cualquier cosa A ver ¿Lo tengo que tirar a él o al otro? Buena A él no le falta mucho Pero sería como de las buenas, ¿no? Amigo mío Pero por si acaso no me debo acercar a eso Justo cuando esté haciendo lo otro Esta pequeña babosa marina Ha aparecido y ha unificado Todas las ideas locas Que he tenido desde la guerra ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Cura las células dañadas Las resucita Puedo modificar la doble hélice Lo negro puede ser blanco Lo bajo alto Lo débil fuerte Más Estoy debajo Epa Hijo mío No sabía que te podía hacer eso ¿Eh? Cuanto Siento que me acabo de pasar Chao